Hola, bienvenidos a un nuevo video. Tenemos para ustedes nuestras tres sugerencias para este sexto domingo de tiempo de Pascua. Se las vamos a dejar escritas y con acordes en la descripción. Recuerden que tenemos cantos de años anteriores que también les pueden servir para esta temporada. Y pues, sin más, aquí se los dejamos. Para canto de entrada les sugerimos A Casa del Padre de Pedro Martins. A Casa del Padre cantando llegamos La mesa está puesta, su nombre alabamos A Casa del Padre cantando llegamos La mesa está puesta, su nombre alabamos La cena de Cristo nos da nueva vida Da fuerza y amor, da luz y alegría La cena de Cristo nos da nueva vida Da fuerza y amor, da luz y alegría Jesús, nuestra Pascua por todos Por todos murió Y como alimento su cuerpo entregó Jesús, nuestra Pascua por todos murió Y como alimento su cuerpo entregó Las puertas del cielo abiertas dejó Triunfo de la muerte, la vida nos dio Las puertas del cielo abiertas dejó La mesa está puesta, su nombre alabamos Para canto de ofrendas tenemos Ofertorio de Alejandro Mejía Como este pan y este vino Eran espigas y racimos Los murióos, los murió San Luis Como este pan y este vino Y hoy representan la unidad Así estábamos nosotros Todos dispersos por el mundo masos reunidos en la iglesia, somos tu reino en comunión. Porque son tuyos, Padre amado, toda la gloria y el poder, mediante tu Hijo, Jesucristo, en el Espíritu de amor. Así estábamos nosotros, todos dispersos por el mundo, masos reunidos en la iglesia, somos tu reino en comunión. Para Canto de Comunión les dejamos Permaneced en mí, de las Hermanas de la Consolación. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo es armiento que en mí no da fruto, Él lo corta y lo poda. Permaneced en mi amor como yo permanezco en vosotros. ¿Por qué sin mí no podrán, no podrán hacer nada, no podrán hacer nada, sin mi amor? Si permanecen en mi amor, si permanecen en mí, como yo en ustedes, el Padre es el Padre, Él estará todo, en mi nombre. Como el Padre me ha amado, así los he amado yo. Nadie tiene amor, nadie tiene amor más grande que el que da la vida, por sus amigos. Dios, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor como yo permanezco en vosotros. Dios, porque sin mí no podrán, no podrán hacer nada, no podrán hacer nada, sin mi amor. Si permanecen en mí, como yo en ustedes, el Padre les dará todo, en mi nombre. Ustedes no me eligieron, sino que yo los elegí. Todo lo que les digo, todo lo que les digo es esto, y es que os améis unos a otros. Permaneced en mi amor como yo permanezco en vosotros. Dios, porque sin mí no podrán, no podrán hacer nada, no podrán hacer nada, sin mi amor. Si permanecen en mi amor, si permanecen en mí, como yo en ustedes, el Padre les dará todo, en mi nombre. El Salmo de este domingo es el número 97. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Adiós. Adiós.